Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro tutorial de Minimum Adventure Hoy os voy a enseñar ya a llevar vuestras herramientas al límite La última parte de la personalización, una vez en el tutorial anterior Habéis hecho vuestras herramientas de los materiales que más os gusten De lo que más roto penséis que esté, de lo más chetado, ¿vale? Ahora viene el toque, ¿vale? ¿Qué mejoras le vais a poner a vuestras herramientas? Vamos allá, chicos, os explico, ¿vale? Esto, mira, es más, las voy a tirar, chicos Voy a tirar estas cosillas y me llevan hacia el inventario Que no liéis con cosas de episodios anteriores Repito, esto se aplica tanto a armaduras como a herramientas Bueno, venimos al libro de Materiales and You Y venimos a la parte de modificadores Venimos por aquí y simplemente tenéis que leer esto Parece que también está en inglés Pues bueno, no os preocupéis que para eso estoy aquí Para explicarlo ¿Qué son los modificadores? Pues bueno, básicamente los modificadores son Como su nombre indica, modificadores Que le ponéis al pico y a las herramientas De tal manera que cambia como funciona ¿Vale? Empezamos con los dos primeros modificadores Veloz y suerte Ya sabéis, las herramientas del Tinker no se pueden encantar Velocidad es como darle eficiencia Y suerte es como darle fortuna ¿Vale? Entonces, ¿Qué necesitamos para esto? Pues como os indican, necesitáis redstone y lapislazol Y no uno ni dos No, bastante, bastante, bastante Y bueno, diréis ¿Y puedo ponerle fortuna infinita? Pues no Cuando hacéis una herramienta Empezáis con tres modificadores disponibles Cada material que le añadáis ¿Vale? Os he enseñado modificadores Hay muchos más Cada modificador que le añadáis Va a consumir uno Por ejemplo, añadirle eficiencia al nivel uno Os va a consumir un modificador Y os quedarán dos Si le añadís fortuna Os va a quedar un modificador Si le añadís fortuna dos Os van a quedar cero modificadores Y para ponerle más Vais a tener que picar con el pico O vais a tener que pegar con la espada O vais a tener que recibir daño Para subir de nivel las armaduras Porque como podéis ver aquí Pone XP 0 de 500 Cuando hagamos 500 de daño con esta espada Vamos a poder subir el nivel Y vamos a tener un modificador extra Y lo mismo al picar Cuando piquemos 500 bloques con este pico Vamos a tener un modificador Vamos a tener 4 modificadores ¿De acuerdo? Entonces Aquí ya es donde tenéis que tener en cuenta Que modificadores le vais a poner Para Recordad No podéis No los tenéis infinitos ¿Vale? Suerte Hay hasta 3 ¿Vale? ¿Cómo se lo ponéis? Pues mirad Muy sencillo Imaginaros Tenéis lápiz lazuli No os lo voy a enseñar Básicamente La redstone funciona igual que el lápiz lazuli Vamos a coger bloques Por ejemplo Vamos a coger bastante ¿Vale? Venimos a esta mesita De aquí a la de las herramientas Colocamos el pico ¿Veis? Que nos quedan modificadores 3 Si yo le pongo 1 de lápiz lazuli Nos van a quedar 2 modificadores Pero 1 de lápiz lazuli No es mucha suerte ¿Vale? O sea Es como no tener nada Básicamente Para tener suerte 1 Que equivaldría a fortuna 1 Vais a necesitar un total de 60 de suerte Aquí podéis ver 60 de 60 Y ahí ya tendríais suerte 1 ¿De acuerdo? Luego Nos quedan 2 modificadores Le queréis poner suerte 2 Pues Veis que para ponerle suerte 2 Vais a necesitar 180 Es decir Ahí está 177 Más 3 180 Ya tendríamos suerte 2 Pero Tened cuidado Que ya solo nos quedan Uy 2 modificadores A ver Bueno Ahora 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 me aclaro las dudas Que me ha pasado aquí algo raro Ahora os explico Suerte 3 Muy sencillo Ponemos Ah creo que es porque estoy en creativo Puede ser Bueno Ahí tenemos Chicos Suerte 3 Con mucho 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 Lápiz lazuli Aquí creo que ha habido un error Y es que básicamente pone Modificadores Pone Que quedan 2 disponibles Pero En teoría Cada nivel de suerte Debería de quitaros un modificador Si no os lo quita Estupendo Pero si os quita un modificador Realmente ya no le podríais añadir nada más Porque os habríais gastado todo en suerte Puede ser que esto haya cambiado Vale Así que nada No os preocupéis Así es como se añadiría Ahora si tendríamos un pico con fortuna 3 Lo mismo con la redstone Imaginaos que le queremos dar eficiencia No Hagáis esto Hasta que nos explique Todos los modificadores Que hay disponibles Como podéis ver 50 de obsidiana De redstone Es eficiencia 1 Luego 100 de 100 Ah mira la redstone Si que te consume Cada 50 de redstone Te sube un nivel de eficiencia Como podéis ver chicos Ahora mismo tengo el pico En veloz 1 Que tiene 50 De velocidad Bueno tipo Tiene 50 de redstone Y podéis ver que la velocidad De minería es de 11 Si yo ahora le subo otro nivel Otros 50 Podéis ver que la velocidad De minería es de 16.99 Ya no tengo más modificadores Necesito uno Habría que subirlo de nivel Y hasta que no lo subamos de nivel No vamos a poder añadir nada más Ni redstone Nada Ningún modificador Lo tendríamos a tope ¿Vale? Así que ahora Ahora que habéis visto Cómo ponerle los modificadores Vamos a terminar de verlos todos Veloz Vuestra espada pega más rápido Vuestro pico pica más rápido Suerte Botín en la espada Equivaldría a botín en la espada Más drop al matar enemigos O más drop al picar mineral Depende si lo ponéis a la espada Más loot de enemigos Si lo ponéis al pico Más loot al picar ¿Vale? Filoso Solo aplicable para armas Se usa cuarzo Y vuestra espada hará más daño Diamante Imprescindible En una herramienta Un diamante Hace Le aumenta la durabilidad Para que vuestra herramienta Dure más Va a picar un poco más rápido Y os va a subir El nivel de minería Si os acordáis del episodio anterior El nivel de minería Por ejemplo Si vosotros usáis una cabeza de piedra Puede picar hierro Sin embargo Si usáis un diamante Se lo ponéis a la cabeza De hierro ¿Vale? Vuestro Vuestro nivel de minería Va a pasar de piedra A hierro ¿De acuerdo? Si estáis en una cabeza de hierro En este caso El nuestro que es de hierro Y ahora le ponemos un diamante Vamos a pasar de picar De nivel de minería Diamante A obsidiana Es como si nos hiciésemos La cabeza de obsidiana ¿Vale? Y lo mismo La espada Pues un poquito más de daño Y ya Ahí os explica básicamente Solo se puede usar uno No se pueden poner varios diamantes ¿Vale? Esmeralda Os multiplica por 1,5 Es decir Si tenéis mil de durabilidad Pues os va a dar 500 extra Vais a tener 1500 de durabilidad ¿Vale? Recordar que todo esto Consume modificadores Esto pues El nivel de minería Os lo pone en hierro Ni caso Porque seguramente Ya lo tengáis en hierro Y solo podéis añadir uno Esto la esmeralda Simplemente da mucha durabilidad Fortificado ¿Qué es lo de fortificado? Esto tampoco os preocupéis Pero básicamente chicos Fortificado Es como ya os he explicado Que hay diferentes niveles de minería Imaginaros que tenéis Una cabeza de piedra en el pico Pues bueno Fortificándolo Tal que así Poniendo aquí un kit de hierro Vais a hacer Que vuestro O sea Imaginaros chicos Que tenéis aquí Pues yo que sé De cabeza de pico Tenéis un mineral Que hace Un material Que hace que piquéis Yo que sé Que lo fundáis en un instante El bloque O algún mineral que os interese Pero ¿Qué pasa? Que es muy malo Y no pica lo que queréis Pues bueno Usando esto ¿Vale? Podéis cambiar la puntita La podéis poner Al nivel de minería Que queráis Por ejemplo Si lo queréis poner a hierro Usáis esto Y ahora picaría Hasta el nivel del hierro Aunque realmente Vuestra cabeza de pico Sería del material Que tenéis antes Es muy difícil de explicar No creo que lo uséis Así que si no lo habéis entendido Ni caso Toque de seda Esta gemita de aquí chicos Va a permitir Toque de seda Recordar No es compatible Con fortuna O con autococinar Que ahora veréis Lo que es autococinar Tengo que dejar claro chicos Que muchos de los materiales Que hay aquí Los tenéis que comprar En la tienda No tienen crafteo ¿Vale? Reforzado Esto de aquí Básicamente chicos Es una placa La cual refuerza Vuestra herramienta Podéis poner hasta Un máximo De 5 placas ¿Vale? Esta placa También se compra En Ferrania Del NPC de la tienda Básicamente Cada placa Que le pongáis Es un 20% De probabilidad De que no se consuma Ninguna durabilidad Es decir Si tenéis una placa Al picar un bloque Hay un 20% De probabilidad De que no cuente Que habéis picado el bloque ¿Vale? Si tenéis 100 de probabilidad Picáis un bloque Normalmente baja a 99 Si tenéis una placa De estas Hay un 20% De que no se consuma Si tenéis 2 placas Un 40 Tenéis 3 placas Un 60 Con un máximo De 5 placas Vuestra herramienta Pasará a ser indestructible Da igual lo que hagáis Que no se va a poder romper Eso sí Vais a necesitar 5 modificadores Venimos por aquí Decapitante 1 de obsidiana Más una enderpearl Va a subir en un 10% La probabilidad De cortarle las cabezas A los enemigos Y que os la dropeen ¿Vale? Hasta un máximo No recuerdo cuál es el máximo Probad ya vosotros Golpeo Bueno pues ya sabéis Cómo funciona el golpeo En Minecraft Más daño A los enemigos muertos ¿No? Zombies, esqueletos Hacen más daño El cuarzo ya sabéis Que hace más daño En general Pues esto Más daño A los muertos Luego Pesadilla de los antrópodos Lo mismo Con un ojo de araña Fermentado Básicamente Pesadilla de los antrópodos El encantamiento normal De Minecraft Llameante Aspecto ignio Con polvo de blaze Cada uno lo tenéis disponible Necrótico Cuando hagas daño Vas a robar vida Aún no se puede Hasta que no vayamos al nether Pero bueno Básicamente le ponéis Contra más tengáis Más vida vais a robar De los enemigos Retroceso Empuje ¿Vale? Le da empuje Tanto arcos Se lo pongáis O lo que se lo pongáis Pues va a empujar más Y se hace con un pistón Enlace de alma Con una estrella Del nether Chicos Vais a hacer que al morir Vuestras herramientas Se queden en vuestro inventario ¿Vale? Más alto Esto hace que si vuestro pico Pica un bloque Si le añadís uno de estos Que también lo podéis obtener En ferrania En vez de picar un bloque Va a picar el bloque de encima también Picando dos de altura ¿Vale? Este de aquí Lo mismo Hacia un lado Es decir Si picáis un bloque Vais a aplicar dos hacia el lado Musgo reparador Bueno Esto de aquí chicos Es mending Básicamente es mending Como en Minecraft normal ¿Vale? También se compra de ferrania Con la diferencia De que os va a vender El musgo normal Para conseguir el musgo reparador Vais a tener que ir Con 10 niveles de experiencia Y golpear con el musgo en la mano Golpear una librería Os consumirá la experiencia Y conseguiréis el musgo reparador Es mending Se lo ponéis a una herramienta Va guardando experiencia Y va reparando la herramienta Con el paso del tiempo ¿Vale? No lo tenéis que tener En ninguna de las manos Simplemente lo tenéis que tener En vuestra barra del inventario Y ya se va reparando ¿Vale? Si lo tenéis dentro del inventario No cuenta Explosivo Básicamente Pica muy rápido Pero explota todo Es decir Va a petar todo lo que piquéis O renta Pues vosotros lo decidiréis Brillante Básicamente Te colocan torchas Cuando Haya poca luz ¿Vale? Levitante Básicamente Golpeas Y levita ¿Vale? Y ya está No hay más misterio Telaraña A ver Ralentiza Como congelar a un enemigo Aletas Pues esto es para proyectiles Para flechas Hurricanes Para ballestas Básicamente Hace que no se ralenticen A entrar en contacto Con agua E imbuido Esto de aquí Es chicos Para poner Cualquier efecto De una herramienta Es decir Si tenéis Una cabeza De hierro Y le queréis poner Una cabeza De cobalto Imaginaos que el hierro Os gusta Porque tiene el efecto De que Yo que sé De que atrae los materiales Y le queréis poner La cabeza de cobalto Que está mucho más chetada ¿Vale? Y hace Tal efecto Pero a ver A ver Me explico Imaginaos chicos Que tenéis la cabeza de cobalto ¿Vale? Que es la que pica Más rápido Pero Nos gusta el efecto Que trae el cobalto Entonces Poniendo Todos los tipos De cristal de slime Que podéis ver El crafteo Un bloque de oro Y una pieza De la que queráis sustituir Va a hacer que Por ejemplo Si el cobalto os da Que al picar os queméis Por ejemplo Que es algo negativo Pues usáis Estos materiales Y le ponéis La cabeza de pico De otro material El que queráis Y se va a sustituir Es como Equivale A cambiar Reemplazar La parte De la herramienta Sin cambiar Su durabilidad Es decir Seguiría siendo La cabeza De cobalto Pero ya no daría El efecto ese Que quema Daría el efecto De la nueva herramienta Que le hemos puesto ¿Vale? Eso ya hasta más adelante No vais a poder saber Lo que es Uff Que vídeo más largo Yo lo siento chicos Pero es que quiero dejar Todo claro Vamos a ir también por aquí Pero bueno Ya habéis aprendido chicos Como funciona un poquito todo Esto lo tendréis que traducir También ¿Vale? Para saber Lo que hace cada efecto De las armaduras ¿Vale? Vamos a venir a los modificadores Redstone en armadura Hace que andéis más rápido Resistencia en armadura Es como protección ¿Vale? O sea Contra más tengáis Más protección tengáis Protección contra explosiones Protección contra proyectiles Protección contra el fuego Diamantado Lo mismo que antes Más durabilidad Te mejora la protección en general La esmeralda Mucha más durabilidad Para el hueso del Wither Cuando te golpean ¿Vale? Bueno no 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 Miento Miento Cuando te roba vida a ti Para reparar tu armadura ¿Vale? Así que no te matará Solo lo usará Cuando sea necesario Reforzado Lo mismo de antes Puedes hacerla inrompible Con el tiempo Mugo reparador Lo mismo Sticky Cuando te golpean ¿Vale? Ralentizas a los enemigos Cuando te golpean Le evitan Esto de aquí Que no lo pierdas al morir Igual que antes Esto de aquí Básicamente se compra en Ferrania Y simplemente puedes hacer Que la armadura desaparezca ¿Vale? O sea No usa modificador Esta herramienta Simplemente no se os va a ver Si queréis que se aprecie Vuestra bonita skin Pues podéis hacer Que vuestra armadura Sea invisible Amphibius Metiendo estas tres cositas Va a guardar oxígeno Cuando estéis fuera del agua Y cuando os metáis en el agua Pues vais a tener oxígeno Por mucho más tiempo ¿Vale? Solo se puede aplicar En cascos Luego Los tres guantes Hay diferentes Este de aquí Hace Más daño ¿Vale? Este rojo Hace que pegues más rápido Y este moradito Hace que pegues Desde más lejos Disculpadme Es que me estoy alargando mucho Estoy haciendo lo más rápido que puedo Pistones Solo se puede equipar A las botas ¿Vale? Y hace que saltéis más alto Los puños chicos Se me había olvidado Solo a pecheras Luego Frosty Andáis por agua ¿Vale? Y congeláis el agua Glowing Lo mismo que antes en el pico Conforme cuando detecte que haya oscuridad Va a colocar antorchas Polished Esto es para subir Es como para forjarlo Como para hacerla más resistente ¿Vale? O sea lo que os había explicado antes Que era imbuido en la otra herramienta Pues lo mismo ¿Vale? Para cambiar este fragmento Es como para ponerle Imaginaos que tenéis una armadura de tal material Pues bueno Con esto vais a ponerle Solo la resistencia No la protección Sino la resistencia de ese material Esto ya como digo Es muy avanzado Y os va a costar entenderlo Quizá tengáis que ver el vídeo Más de una vez Pero bueno Y lo mismo Imbuido Lo mismo que os he explicado antes Y ahora por aquí Entramos a los accesorios Esto sí que está muy muy Pero que muy bien Ya hemos pasado de los modificadores A los accesorios ¿Vale? Solo se puede equipar Un accesorio Por herramienta Están Las No todas están disponibles Id a visitar la tienda Y los encontraréis Las gafas Te permiten hacer zoom Estas otras Visión nocturna Esta aquí te permite ver Las almas de los enemigos Es muy raro Es como que te sale Una llamita ¿Vale? Donde hay enemigos Y pues puedes verlo A través de las cuevas Una mochila Una capa Que te vuelve invisible No está disponible Esta hace que caigas Con... Tengas caída despacito Un cinturón Para guardar Inventario Y por último Un cinturón Para guardar Pociones Y ya está chicos Ya os he explicado Muy rápidamente Para que sirven Cada uno de los modificadores Me está entrando Un mareo tremendo De explicar todo Es horrible Y creo que ya Ha acabado Todo O sea Chicos Creo He explicado todo Ya creo Creo que este es El último tutorial De los modificadores Y de las herramientas Ay mi madre Bueno Si se me ha olvidado algo Lo voy a acabar ya Es que estoy hasta la nariz De tutoriales Chicos Lo dicho Abajo en la descripción Tenéis un tutorial Para crear tickets En Discord Por si necesitáis Contactarme Y tenéis mucho más tutoriales Por si hay algo Que no recordéis O que hagáis falta Repararlo Tenéis abajo Si no me he explicado Me podéis dejar la duda En los comentarios Vale Y nada Cualquier cosilla Me lo comentáis Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Espero que haya quedado Todo claro Creo que ya he explicado Casi todo lo necesario Y como digo Si falta algo Pues iré actualizando En las descripciones Así que nada chicos Nos vemos Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao Chao